Hoy inició la convocatoria para becas Fulbright Colombia. El programa ofrece más de 90 becas para realizar doctorados y maestrías en universidades de Estados Unidos en todas las áreas del conocimiento. El convenio Fulbright Colombia ha estado vigente por más de 50 años, dando la oportunidad a 2,500 colombianos de estudiar un posgrado en las mejores universidades de Estados Unidos. En esta ocasión cuenta con 90 becas en 10 programas diferentes, en áreas que van desde las artes plásticas hasta la ingeniería y las ciencias sociales. Nosotros cubrimos y digamos hacemos el trámite de admisión a las universidades en los Estados Unidos. Damos un sostenimiento mensual, en la mayoría de programas damos tiquetes internacionales, damos seminarios, damos cursos de inglés hasta tres meses en los Estados Unidos. Los interesados pueden consultar los programas disponibles en la página de internet www.fulbright.edu.co ingresando al link convocatorias vigentes. Los requisitos básicos para postularse son ser profesional colombiano, certificar un buen nivel de inglés, tener promedio académico igual o superior a 3.75 y ser un líder en el área de conocimiento específico. Mañana se realizarán dos charlas informativas, una de ellas a las 8 de la mañana en la Universidad de Antioquia y otra a las 12 del día en la Universidad de Afid. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de mayo. Con 3.000 nuevas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio y su propio combustible nuclear a 20% para los reactores, Irán le demostró al mundo sus avances en el dominio de la tecnología nuclear y su interés de entrar al grupo de las potencias nucleares. Bajo el rótulo de Proyecto Civil y Científico para la Cura del Cáncer, fue presentado el complejo nuclear de la República Islámica al mundo. La inauguración se presentó como una muestra clara del interés de Teherán de seguir adelante con su programa atómico pese a las tensiones con Occidente. Un portaaviones estadounidense navegó el estrecho de Hormuz después de que Irán le advirtió a Estados Unidos la prohibición de transitarlo. La travesía se planeó con el fin de materializar la estrategia militar del Pentágono para la zona. Pese a las amenazas de Irán con cerrar el estrecho de Hormuz y preparar barcos para presuntos ataques suicidas, se abrieron paso el portaaviones Abraham Lincoln y los buques de guerra de Francia y Reino Unido. Aunque no hubo reacciones, se cree que la acción hace parte de las múltiples presiones de Estados Unidos a la República Islámica por su polémico programa de enriquecimiento de uranio. Hola, buenas noches, soy Yamito Bon y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. Con un estadio prácticamente lleno Atlético Nacional comenzó con pie derecho la fase de grupo de la Copa Santander Libertadores luego de su gran triunfo frente a la Universidad de Chile dos goles por cero. El conjunto verde mostró buen fútbol y con orden aprovechó los espacios que dejó su rival en la cancha, pero la alegría no fue total, ya que el desgarro que sufrió el defensor Juan David Valencia en su pierna derecha le generó una incapacidad de al menos 10 semanas. Con esto se perderá toda la primera fase. Nacional fue claro dominador del duelo copero ante U de Chile, pero solo hasta el minuto 28 del primer tiempo, esa supremacía se transformó en ventaja con la anotación de Juan David Valencia. Juan David le pega al arco, ¡gol! ¡Gol! El gol de Valencia en la plota parada, ahí consiguió el dominio psicológico del partido. Habíamos estudiado, habíamos mirado, habíamos analizado. La segunda mitad fue disputada de manera distinta, sin muchas opciones de gol, con cambios, tanto en jugadores como en el módulo, obligaron a Nacional a jugar en el contragolpe y luego de un gran pase de Magneli Torres, Dorlan Pavón aprovechó su velocidad y definió el juego. ¡Dorlan por la victoria! ¡Dorlan por la victoria! ¡Ja, ja, ja! Ustedes vieron en el segundo tiempo cómo fue un Nacional táctico, ordenado, ocupando espacio. Creo que fuimos superados, perdimos claramente, perdimos bien. La victoria tuvo un alto precio para Nacional. La lesión de Juan David Valencia que nos sacará de los próximos duelos y el balonazo que sacó a Cristian Tula del partido fueron grandes sustos para el cuerpo técnico. Una pérdida de conocimiento, se ha ido recuperando, estoy esperando que me terminen de decir cómo sigue Cristian. Y el tema de Juan David Valencia en el recto anterior de su pierna derecha tiene una pequeña contractura. Nacional viajará el próximo sábado con su nómina tipo rumbo a Montevideo, mientras que ese mismo día el equipo B afrontará el duelo por el torneo local ante Millonarios. Bien, y a esta hora Atlético Nacional juega en Copa Postón frente a Sucre. Hasta el momento gana 1 por 0 con gol de Juan Fernando Quintero. Después de cuatro años Atlético Nacional no jugaba la Copa Libertadores y muchas eran las expectativas para ver a un equipo que se reforzó con todo para soñar de nuevo por su segundo título en el máximo torneo continental. En el estadio Atanasio Girardot los hinchas vivieron una gran fiesta y al final la alegría fue total. Un grito en la batalla de Libertadores estuvo reprimido por tres años. ¡Vamos campeón! Miles y miles padecieron sacrificios personales para ver al equipo verde en un inusual horario. Este joven madruga a las 5 de la mañana, viene a ver el verde y a las 4 se ha levantado. Me voy a trabajar a las 7 de la mañana, llegué a las 6 y media al Carmen, no me bañé, tengo las uñas pintadas, y yo donde estoy, no es desayunar y me viene hermano. El plantel de la U de Chile madrugó, pero no encontró una bienvenida, sino la hostilidad de sus propios compatriotas. Y como hincha de Colo Colo también no tengo nada más que dedicarles, que pierdan o más a los chunchos, que son el peor equipo de Chile, que son las madres. Del cono sur llegó al Atanasio el seleccionador nacional José Pekerman, aunque con una intención diferente al resto de foráneos, que se sumaron a los 14.000 aficionados que colmaron el estadio. Los dos goles que cerraron la victoria verde dejaron un gran recuerdo en la mente de los extranjeros. Excelente, vengo de México y fue un excelente partido. Y don José Pekerman se pudo ir tranquilo sabiendo que tiene de dónde escoger en nacional. ¿Sabías que Pekerman estaba en la tribuna viendo el partido y si sientes que hiciste méritos para ese llamado que están anhelados? No, la verdad no sabía. Bueno, ya le contó. La misma conexión que sintieron el técnico y su dirigido en la rueda de prensa fue la que vivieron los extranjeros que asistieron al partido y los hinchas locales que desataron la alegría copera al final de la jornada. ¡Mi nacional! ¡Gané! ¡Gané! ¡Mi nacional! ¡Vamos, mi nacional! Bien, dejamos la Copa a Libertadores y el arbitraje antioqueño se está dividiendo por las peleas internas. El juez central y árbitro FIFA, Wilma Roldán, renunció al Colegio de Árbitros de Antioquia por la expulsión de cuatro de sus compañeros por supuestas diferencias con miembros del comité ejecutivo de esta institución. Los afectados todavía no entienden por qué tomaron esta decisión. Por no corresponder a tres principios básicos del Colegio de Árbitros de Antioquia que exige el respeto, el trabajo armonioso y la defensa a la institucionalidad, esta agremiación decidió expulsar a cuatro silbatos por no seguir estos lineamientos. Nosotros entendemos que hay personas que están por fuera de los lineamientos que tiene nuestra corporación pues posiblemente en otros lugares se pueden sentir más a gusto o más conformes. Es una injusticia porque la causa verdadera y justa no la conocemos. La verdad es esto, simplemente ellos tomaron la decisión por derecho de admisión. En solidaridad con sus compañeros, el árbitro FIFA Wilma Roldán renunció a Arbi Antioquia y ocho más tomaron la misma decisión ya que los argumentos son débiles por parte de esta institución. Estos muchachos en el tiempo que llevan en el Colegio de Árbitros de Antioquia nunca perdieron unas pruebas físicas, unas pruebas teóricas, nunca tuvieron enfrentamientos personales con algún miembro del comité ejecutivo, hubo diferencia de conceptos. Con esta división del silbato antioqueño podría perjudicar a su principal proveedor. Esperemos que no haya mucha gente perjudicada, pero ya han habido comentarios de equipos de la liga que nos acostumbran a ver en las diferentes canchas que ellos ya no van a contar con nosotros. En la lista de no admitidos aparecen los nombres de Gustavo González que debutó como refería en la A. Diego Escalante, quien fue designado como el mejor árbitro del torneo de ascenso el año pasado, y los hermanos Juan David y Robinson Monsalve, ambos asistentes arbitrales de primera división. Bien, comenzó la quinta edición de la Copa Postobón y Deportivo Independiente Medellín. No pudo en su visita frente al Itagüí, perdió tres goles por dos. En el banco estaba dirigiendo el Panzer Carvajal y en el palco estaba el bolillo. Vamos a revisar las acciones de este encuentro. Tres por dos, perdió Independiente Medellín y vamos a observar el primer tanto. Desde tiro libre, pelota quieta y cabecea Javier López, el defensor. El cobro, la asistencia fue de Chamorro para el 1 por 0 para Itagüel, minuto 31 del primer tiempo. Y vamos a observar el segundo tanto de las Águilas Doradas, el pase de Jessy Mena y el centro de Mauricio Restrepo. Cabecea Jessy Mena y en el segundo cabezazo define Efraín Diáfara para el 2 por 0 transitorio. Y en este tiro libre define John Hernández para el descuento 2 por 1 de Independiente Medellín al minuto 39 de la primera etapa. El centro de Chamorro y cabecea de nuevo Efraín Diáfara para el 3 por 1 en el partido. Y el descuento del Medellín a través de este penal. Falta contra el delantero del rojo y la definición de John Hernández para el 3 por 2. Nada que hacer deportivo independiente Medellín en la Copa Postobón perdió su primer encuentro. Bien, cambiamos de disciplina. La múltiple campeona mundial de bicicloss Mariana Pajón sigue firme en la preparación de cara a su gran cita del año que serán los Juegos Olímpicos de Londres. La tata ganó el campeonato continental UCI norteamericano que le sirvió para recuperar el segundo lugar del ranking mundial. Teleantioquia Noticias habló con la deportista a su llegada a Medellín. Mariana Pajón sumó a su amplio palmarés el campeonato continental UCI norteamericano de BMX el pasado fin de semana. En la primera jornada, la noche del sábado, la biciclossista antioqueña dominó a placer la pista de Oldsmar BMX en la Florida y se quedó con la victoria. Estamos a un grado muy frío, pero de todas maneras nos adaptamos a eso. Igual las condiciones eran así para todo el mundo y me fue muy bien. En la segunda jornada, el domingo al mediodía, la corredora Paisa demostró que la victoria de la jornada anterior no fue casualidad, superando a grandes rivales como Alice Post y Brooke Crane, candidatas a la medalla olímpica en Londres. Fue un acierto ir a Estados Unidos, fue un acierto haber competido contra rivales directas, esta preparación y haber empezado el año así de bien, con rivales que también son fuertes y que también están en el ranking, fue demasiado bueno. La victoria en el campeonato continental norteamericano de BMX por su nivel 3 en el calendario UCI, le representó a Mariana Pajón 90 puntos con los que retomó el segundo lugar en la tabla general mundial de puntos, detrás de la norteamericana Brooke Crane. La Liga Antioqueña de Karate 2 se alista para abrir el calendario nacional de la federación. Guillermo Ramírez es uno de los referentes de este deporte en nuestro país y no quiere dejar ningún detalle para las competencias internacionales que disputará este año. Por los tres títulos en abiertos mundiales que ha ganado con sacrificio, Guillermo Ramírez hoy día es uno de los mejores karatekas que tiene el país. Y para ratificar esa condición de favorito en cada certamen nacional e internacional, proyecta en consolidar su nivel en tres importantes campeonatos. El campeonato panamericano, el campeonato mundial y juegos nacionales. Esos son los tres campeonatos donde más enfocado voy a estar. Su fuerza y habilidad estarán a prueba en el primer campeonato nacional del año en la ciudad de Cali a principios del mes de marzo que será clasificatorio a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Esperamos un año de mucha entrega, de muchos logros, de mucho sacrificio y sobre todo el cumplimiento de los objetivos planeados a principios del año y del anterior. En 2008, la delegación antioqueña de esta disciplina se llevó el título de las justas nacionales con cinco metales dorados y la idea es superar este registro por el potencial deportivo que tiene el departamento. En otro resultado parcial de la Copa, Postobón, Río Negro empata 0 por 0 ante Envigado. Totón Deportes. Totón Deportes.